Es un icono del baile, sus movimientos son exactos, intrépidos y urbanos, su historia es la de un luchador que ama a su comida. Es Billy Grimaldi, un icono, una marca del baile, del optimismo, una evidencia de que los sueños se pueden alcanzar. ¿Qué onda mi gente? Soy Billy Grimaldi, soy bailarín y coreógrafo profesional, pues de mi lindo, querido Pulgarcito El Salvador. Así que aquí estamos para compartir un momento con ustedes, toda esta gente preciosa que sintoniza reencuentros. Freestyle Dance Studio by Billy Grimaldi nació en el corazón de su esposa, Lorena de Grimaldi, como un gimnasio para niños. Pero luego de 18 años y de un comienzo modesto, en la cochera de la casa familiar, se erige como toda una marca de baile y de sano esparcimiento para niños, jóvenes y adultos. Nuestro primer nombre fue Gym for Kids, realmente ese fue el nombre institucional con el que comenzamos. Pero conforme fue pasando el tiempo y los niños iban creciendo, realmente me iban pidiendo que pusiéramos un nombre como un poco más completo. Y fue así pues como nació Freestyle. Freestyle Dance Studio nació en la cochera de mi casa. Fue divertido porque junto con mis hijos, con mis tres hijos, bueno mi último hijo andaba todavía en el cochecito y mis dos hijas mayores, pues me ayudaron a repartir hojitas volantes en toda la colonia. Y así comenzamos con 10 niños en la cochera de mi casa. Luego se hicieron 20, luego se hicieron 30, abrimos más grupos y así fuimos separándolo. Pues hasta ahora en día ya tenemos 18 años de estar educando a la niñez y a la juventud en lo que es la danza. Y ya somos una empresa constituida, bendito Dios, puesto que ya contamos con 325 alumnos y dos sucursales. Así que ahí vamos con más proyectos y bendito Dios, vamos a seguir bailando hasta que las rodillas nos aguanten. ¡Gazo! El ritmo del Hip Hop contagia. La música despierta los sentidos. Todos se encuentran en Freestyle, emoción, destreza y mucho entretenimiento. Cuentan con dos sucursales en Santa Tecla, 325 alumnos y el entusiasmo para seguir adelante, aunque ha sido una tarea que ha requerido mucho esfuerzo. Dejar ese ingreso fijo por tirarme realmente a esto que era nuevo para nosotros, un negocio propio. De acá han surgido muchos de los maestros que ahora imparten clases en las demás academias. Somos un ejemplo a seguir por muchos jóvenes que están también emprendiendo sus negocios en lo que Escuelas de Baile refiere. Billy Grimaldi ha roto esquemas, pues en El Salvador es cotidiano que sean mujeres las que enseñan baile. Pero él, siendo un hombre nacido de las canteras del renombrado maestro de baile, Mauricio Bonilla, ha alcanzado el éxito con su empresa. Y además ha puesto de moda el Hip Hop y otros géneros urbanos. Lo más importante, que le hemos cambiado la manera de pensar a muchas personas que no creían en la danza. ¿En qué sentido? Que muchos decían que la danza no se come, que de la danza no se vive, que de la danza no se puede hacer nada. Pues créanme que este es el vivo ejemplo, mi persona, que los sueños realidad sí se pueden hacer. A la escuela de Billy Grimaldi pueden entrar niños desde los cinco años. Y no hay edad límite para pasarla bien bailando. Una invitación para todos ustedes, hermanos que viven en Canadá, en Estados Unidos, invitarlos a que sigan creyendo en nuestro país. Y sobre todo, si andan visitando por acá todas estas costas preciosas, las montañas preciosas que tenemos, pues no se olviden de promover esto. ¿Sí? Recordemos de que todos, en todo el mundo, hay lugares difíciles, pero también hay lugares buenos. Entonces, encarguémonos de promover lo bueno. En mi caso, yo siempre ando tratando de promover la danza, de ayudarle a toda la juventud que tiene problemas psicológicos o problemas de autoestima o que sufren de bullying. Yo, por lo menos, mi trabajo es hacer lo que crean en ellos, que se hagan agrandados como yo, porque eso me ha servido. Y créanme que no es fácil tener la autoestima por el cielo. Y los invito a que los traigan. Si usted tiene sus hijos así, que se siente un poquito como apachurrado, tráiganme lo que yo se lo voy a dar como nuevo que no lo va a poder detener. Ahí está. ¡Sigue a Freestyle Dance Studio en sus redes sociales y prepárate para bailar al ritmo urbano de Billy Grimaldi! También te invitamos a unirte a nuestras redes sociales. ¡Reencuentro es tu programa! Queremos ser parte de tu vida y traerte lo mejor de nuestra tierra salvadoreña.